Hola a todos, hace tiempo que no he podido recomendarles libros, les traigo este, tengo varios de canciones y son bonitos para los niños. Esta ya la conocen, ¿no? En la Wincy Wincy Araña. Dice, the itsy bitsy spider, climb up the water spout, down came the rain and wash the spider out. ¿Sí? The rain and the curtain and the spider. Down came the rain and wash the spider out. Out came the sun and dry up all the rain. Now she's happy. Then the itsy bitsy spider, climb up the spout again. ¿Sí? Está bien bonito. Y trae aquí un enlace para una canción que está bonita la versión. Entonces les recomiendo este libro de itsy bitsy spider.